¡Eyyeye! ¿Qué dice? ¿Qué dice la banda de los NoCopeo? Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué me cuentan? Qué alegría tenerlos de vuelta en estos videos en mi cuarto porque es cuando ya estoy choneto, ya estoy choneto y ustedes saben que yo choneto digo un poco de marica, así nos sinceramos, no perro, usted me gusta, uy compadre, eso está muy bonito, bueno. Póngale cuidado que uno se pueda pensar, huevón, y toda esta cuestión de la onometatopeya. No entras, no sé qué significa esa mierda. O sea, toda esta cuestión del sexo es una gonorrea. Yo siento que nosotros, de hombres, tenemos más presión social que las mujeres. ¿Sí pillan? Porque uno de hombre es el que fijo, fijo, huevón, nuestro tiene que tener duro. Porque si usted no tiene duro, eso no le entra, huevón. Y sabe que la nena hace mal, viaja y dice, no, este hijo de puta es un flecho. ¿A lo bien? Eso, eso es lo que pasa. Eso, hay que decirlo, muchachos, hay que decirlo. Yo me acuerdo que una vez, por allá en... Uf, es que se fue a hacer harto, huevón. Eso por ahí, eso fue en el 2019, huevón. Después de una mala experiencia, dije, no, perro, ¿sabe qué? Me va a comprar un retardante, huevón. ¿Sabe qué? Papi, ¡ay, huevón! O sea, no va a quedar, pero... Bueno, no había ninguna nena en especial, pero cuando lo vaya a usar, ¿sabe qué, perro? Y me compré una vuelta, huevón. Este visaje, muchachos, bien. Dice, tunder, para ellos. Efecto retardante, tan. Y dice, como... Lubricante personal oleoso para suplementar la lubricación, aliviar la fricción, aumentar la facilidad y la comodidad íntima de la actividad, ta, ta, ta. Indicaciones y usos. Aplicar cantidad es suficiente en la parte del cuerpo. Desea producto utilizado para la lubricación íntima. No acto para usar con preservativo. Ay, María, papi. Entonces yo me compré esa vuelta, muchachos. Y yo me acuerdo que al momento de usarlo, uf, perro, alguien que sí es bueno, huevón. Es calidad, muchachos. O sea, lo bien que... Esto, esto, huevón... ¿Qué es lo que hacen, muchachos? Esto es este... Este sagito, si pillan. Viene aquí en este... Digamos que en esta bolsita, tan. Y uno se saca un toquecito. Les voy a hacer la interpretación de cómo se aplica. Porque es que hay que hacer las cosas bien, muchachos. O sea, no hay que hacer las cosas a medida. Hay que hacer las cosas bien. La interpretación. Entonces ponen, cuidado, huevón. Ustedes cogen un toquecito. Es esta vaina como blanca, huevón. Ustedes no cogen un toquecito, tan, perro. Y tan, no coge... Se lo aplica, muchachos, tan. Eso sí, 15 minutos antes del coito. Ustedes saben que el coito... Si no saben qué es el coito, muchachos, váyanse a mi canal. Ustedes no merecen estar aquí. 15 minutos antes del coito, ¿sí o qué? Usted tan, juego previo, muchachos. La tijera, que el abecedario, que los numeritos, que, no sé, ragdoll de Eminem. Alguna mierda de poner un acerco en la lengua, huevón. Y ustedes esperan esos 15 minutos, ¿sí o qué? Y, perrito, usted, ya a los 15 minutos, su miembro va a estar como, después de clase de metodología de la investigación, muchachos, con un sueño, hijo de puta, parcialo. Va a estar redormido ese hijo de puta, huevón. Ustedes no lo van a tocar y ustedes no lo van a sentir porque está dormido. Él está como por allá en un viajado de MT, marica. Ustedes, no sé, iluminado, huevón, iluminado, huevón. Pero va a estar firme, huevón. Va a estar como uno lo necesita, papi. Duro, hijo de puta. Entonces, nada, muchachos, ahí ya toca taladrar, papi. Y de verdad que es bueno. O sea, de verdad que es bueno. Es bueno, digamos que para obtener cierta seguridad, digámoslo así. Porque yo no sé, personalmente, o sea, hablo desde mi experiencia. El mío es como desagradecido, ese hijo de puta, ¿saben? O sea, a lo bien, muchachos, a lo bien. El piro es como, ah, sí, ah, sí, vas a estar con una chica nueva, ¿sí? Pues, papi, perdiste, huevón. Y me pone a perder, huevón. Ah, sí, 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 está muy bonita la nena. Y es así, María. Así funciona el mío, yo no sé. Yo no sé qué le dice a ese hijo de puta que me odia tanto, huevón, a lo bien. No sé. De hecho, me pasó algo chistoso. No, mentiras, eso no es chistoso. Digámoslo curioso. Digámoslo curioso. Me pasó algo precisamente con una chica que conocí a través de este medio de YouTube. Le dije, oye, Stan, llega a mi casa, tal cosa, que yo no sé qué, tan breve, cómo es, cómo sería. Y breve, la nalegó, tal cosa. Y perro, yo no sé, huevón, lo que les dije es, ese piro se malviaja, marica, se malviaja. Es un flecho, huevón, es un flecho a lo bien. No hay una palabra que mejor describa lo que es. Es un flecho, huevón, porque yo antes, digamos que con mi novia, pues, yo no sé, funciona re bien, marica, y dele y hágale y una, dos, tres veces así, pero sin descansar. Y él así, firme, parado, papi, y yo breve, papi, todo bien que ya lo conozco, huevón. Y ese día, no, no, papi, ¿sabe qué? Me asusté y no, no le voy a hacer caso, marica. Y entonces, tan, empezamos, tal cosa, ese día con la chica, no duré ni dos minutos, huevón. A lo bien, y ese hijo de puta, baila, se murió, ñero. Y yo, ¿qué pasa, papi? ¿Por qué me dejas en este momento solo? O sea, creí que éramos amigos. Yo creo que esa nena habrá dicho, no, pues, dura más un video este, hijueputa, que un polvo, marica, porque a lo bien, huevón, que gonorrea dos minutos, marica, no. Obviamente, uno es un caballero, uno es un caballero y uno baja, los caballeros bajamos, ¿sí o qué? Pero no, baila, o sea, lo rico es, parce, cogerla y, hijueputa, contra la cama y acostar la cabeza y casi a cogerle las greñas. Y así, perro, eso es lo chimba, huevón. Y no, no, el piro no me ayuda. Y ese día, yo no usé esto, o sea, ese día yo, perro, yo he confiado de que mi rendimiento había estado un año, más de un año, con un buen ritmo considerable y de que había estado bien y yo he confiado. Pero no, el piro me dijo, ¿saben qué, perrito? No te va a ayudar, huevón, no te va a ayudar. No me ayudó. Y baila, o sea, realmente uno como hombre sí se siente como esa presión, no sé. Yo sé que el 95% de las personas que beso son hombres, entonces, por eso les digo, uno de hombre tiene la cierta presión social de que, perro, me tiene que ir bien o si no, esta vieja. Si la vieja no lo iba a buscar, no le gustó, huevón. Eso es así de sencillo, huevón. Eso ya uno sabe si le gustó o no, pero pues es así, esa es la gran cuestión. Baila, eso les cuento muchachos, las tragedias de mi vida. Entonces, esto sería el video, realmente es decirles la respuesta al video. Sí, sí sirven. ¿Cuáles son los contras, no? De que no sientes tanto, obviamente lo tienes dormido, ¿no? Entonces como que no se siente igual de rico, digámoslo así, sino es más para placer de ella. Uno sí llega a llegar, obviamente, pero después de un tiempo. Pero no es tan sensible al tacto, ¿sí me entienden? Pero en sí, sirve, que si lo recomiendo, de una, háganlo. Recomendado full, muchachos. Y nada, papi, recuerden que deben es mantener aleta, muchachos, haciendo ejercicio, huevón. Dejen de jalársela, eso es malo, muchachos. Y no, cómprenselo, hagan un gastico. Esto valió, esto valió como, como 12 lucas, algo así. Esto es barato, muchachos, esta vaina es baratísima, marica. Entonces ahí les dejo esa inquietud. Yo sé que a ustedes les importan todos estos temas. Yo sé que ustedes mantienen dándole pareja a esa vaina, huevón. Pues hombre, uno es hombre. Y entre hombres nos entendemos y queremos que te vaya bien, compa. ¿Sí o qué? Chao, chao. Se me cuidan. Besos, besos.